Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Vive y Siente. Bueno, mi nombre es Carmen Elisa Aranjo y en este caso vamos a conocer un poco sobre la fundación del municipio de San Carlos, Antioquia. Es importante mencionar que los primeros pobladores de lo que hoy es el municipio de San Carlos fueron los indígenas Tadamir, según el historiador Uribe Ángel. Aparentemente ellos eran hábiles artífices de objetos de oro que extraían de varios yacimientos locales. De esta forma se extendía por toda la comarca, pues no solo lo señalaba como artífice en la alfarería, sino también en confección de preciosos artefactos de oro puro. Entonces en el valle en el cual se encuentra ubicado hoy el municipio de San Carlos, tiempo después fue descubierto en los días de la conquista por el capitán Núñez Pedroso, a quien el gobernador Miguel Díaz de Armentaris envió a su conquista y reconocimiento. Es importante mencionar que la fundación del poblado ocurrió a finales del siglo XVIII. Exactamente el 14 de agosto del año 1786 por don Francisco Lorenzo de Rivera, siendo sus primeros habitantes los colonos venidos de Río Negro y Marmilla. Y fue elegida en parroquia en el año 1791 y reconocido como municipio en el año 1830. Además, en la época de su fundación se comprendían los territorios de los que hoy son actualmente los municipios de San Rafael, Alejandría y San Luis. Es importante mencionar que también hasta el siglo XIX, este territorio no pasó a ser una pequeña aldea, pero en el siglo XX se presentó un notorio aumento en la población, los cuales se dedicaban a la agricultura y a la explotación de maderas. Ya más recientemente, en los años 80, esto debido a las construcciones de las hidroeléctricas, se dio un inusitado aumento de poblacional, incrementándose de esta manera los negocios y la construcción. Todo esto debido al nuevo dinero circulante por los ingresos que recibían quienes trabajaban en esta construcción de estas hidroeléctricas. Con la terminación de estas obras hidroeléctricas, desapareció el dinero y la población, la población flotante. Luego se dio la época de la violencia, que duró varios años, siempre cierta cantidad de tiempo, y actualmente se está recuperando la paz y la armonía nuevamente aquí en este territorio, en el municipio de San Carlos. Gracias por ver el video.